...nuestra soberanía, hacemos nuestra, la consigna que desde hace rato rueda por allí y que dice ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! Y por América Latina también va la palabra de la mujer venezolana, la palabra de una mujer que hoy se expresa en la voz de la camarada Carla Jiménez de Bielma, que va a leer para nosotras y para el compañero presidente Nicolás Maduro nuestro compromiso. ¡Buenas tardes, mujeres venezolanas y patriotas! Yo quiero que griten y que se escuche desde Caracas hasta San Antonio del Táchira. ¡Que vivan las mujeres patriotas! Señor presidente, primera combatiente, ministra, nos toca una responsabilidad grande y yo en nombre de todo este mujerero que ha combatido todos los días en la calle, que ha luchado desde todos los espacios que nos toca, voy a leer un compromiso que sale desde el corazón, que sale de puño y letra de nosotras. Nuestro compromiso. A 200 años de la redacción de la histórica Carta de Jamaica, documento fundamental de nuestro libertador Simón Bolívar, donde se trazan líneas estratégicas para la definición del proyecto nacional y la integración de nuestra América. Las mujeres venezolanas, patriotas y revolucionarias, asumimos el compromiso irrenunciable de contribuir a la necesaria unidad del movimiento popular por medio de la construcción de la Unión Nacional de Mujeres. El haber dado a luz a nuestra gran...